A él lo pueden ver en películas como duro de matar, uno, dos, tres, ¿no? Exacto. Pero en el canal nueve. Pero en el canal nueve. Ya sabes cómo. En el cuatro, ya. Oye, Edu, que vemos en redes sociales como en Twitter, que nos comparan mucho con el 90's Pop Tour, pero hay muchas críticas de que no están robando, están copiando. ¿Cómo afrontan esas críticas? Es sin duda alguna un proyecto donde arriesgas mucho. ¿Crees que sí vayan a cumplir las expectativas de llenar una plaza de toros? ¿Cómo siguen haciendo para robar las miradas? Tenemos 746 personas conectadas en vivo en TikTok. ¿Y tú eres de los que más preguntas tenían? Oye, sigue casado. Oye, está solteo. Sigue robando corazones entre los fans. Muchas gracias. Mucha... Mira, la verdad. ¡Maldito sea! En el futuro podríamos ver que se diera una interacción en VX con algunos pasos. Es que nada está descartado, de hecho. Hola, amigos de Urban Pop MX. Yo me siento sumamente contento porque estamos con el Duque, quien nos va a llevar de primera mano un producto nuevo, que ya lo hemos visto con unos chicos que, bueno, van a revolucionar de nueva cuenta como lo hicieron en los 90's. Chicos, chicas, hoy podremos mencionar a ellas. ¿Están invitados a este nuevo concierto de lo que es una nueva banda BBX, el Duque? Todos están invitados, mi querido hermano aquí. Lo que importa, lo más importante es que estamos todos juntos ahí. Y que vivamos la fiesta más grande de Boy Bands de América. Eso se trata, ese es el concepto. El concepto es revivir todos los éxitos de muchísimo antes. Va a haber bandas, vamos a revivir éxitos de bandas como Backstreet Boss, Westlife, NSYNC, New Kids on the Block. Vamos a revivir éxitos de Cairo, de Magneto, de Mercurio, de Hijos de Sánchez, de Tierra Cero. En fin, las bandas más exitosas que en ese tiempo estaban en América regresan a través de sus éxitos y a través de un elenco que se llama BBX, que es el que tiene la obligación de llenar este gran show. Duque, ¿cómo surge la idea de invertir en este proyecto? Realmente surge un poquito y como yo le decía en la rueda de prensa, creo que hay una gran inspiración. Hay muchas giras que son exitosas y no está de más decirlo. Yo creo que hay una gira que se llama El Noventas, que siempre ha sido yo creo que una inspiración para varios. Yo creo que de ahí surge esta parte de la nostalgia, de volver a crear productos a través de música de antes, que fue un éxito música que realmente quedó en nuestros corazones y que hasta hoy todavía ciertas generaciones o nuevas generaciones no siguen cantando. Tal vez no saben quién canta, pero la cantan. O sea, es pegajosa. El ejemplo es TVC, ¿no? No saben de quién es, pero yo he visto a chavos de 18 años, 15 años, mucho más jóvenes que nuestra generación, que están cantando esos éxitos. Que bueno, tú te ves muy chavo, Duque, y no me vas a dejar mentir. Todos esos chavos tienen al menos una canción en los antros que sigue prendiendo hoy en día del lado del reggaetón. O sea, no puede quitar el reggaetón ese tipo de grupos, ¿no? Claro, y creo que eso es algo muy padre lo que dices. Justamente lo que dices es como esa música de calidad, esa música que de alguna manera tiene una connotación que te hace sentir, que te hace vivir. Creo que justamente eso es lo que nos ha dado el motor y el impulso para volverla a traer de vuelta. Pero ahora imagínala de vuelta con una nueva boy band. Imagínatela de vuelta con algunos arreglos musicales. Imagínatela de vuelta de una forma en donde las nuevas generaciones puedan acogerla, hacerla suya y vivirla. Porque yo creo que ese es el plan. No solo todos nosotros que nos tocó esa generación, sino las nuevas. Yo creo que nuestra misión es impactar a gente nueva, a gente de antes y que entonces seamos una comunidad que lo único que queramos sea cantar y bailar éxitos que nos encantan, ¿no? Escuchábamos a Rick y a Marco que decían aquí vamos a encontrar a quien era nuestra fan, que hoy es mamá, que hoy es abuela y que es la hija y que las tres generaciones se juntan para venir a este proyecto, ¿no? Es algo súper interesante porque al final del día... Bueno, por ahí vemos a Marco que está muy entretenido. Ahorita a ver si viene a acompañarnos para agregar algo. Claro que sí. Pero es sin duda alguna un proyecto donde arriesgas mucho. ¿Crees que sí vayan a cumplir las expectativas de llenar una plaza de toros? Realmente siempre... Bueno, la vida es un reto. Yo creo que no te debes ni de asustar ni de temer de si no llenas un recinto. Tú tienes que hacer el show y tienes que hacerlo para la gente que está ahí confiando en ti. Y yo creo que si es un buen show, poco a poco va a ir creciendo. O sea, no es una obligación llenar un recinto a la primera. Creo que lo primero, lo obligado, es un show de calidad. Y ya después de ahí, que pase lo que tenga que pasar, el éxito viene solo, pero el éxito viene con muchísimo trabajo. Cuando lo haces varias veces. Oye, Duque, vemos en redes sociales como en Twitter que nos comparan mucho con el 90's Pop Tour, pero hay muchas críticas de que no están robando, están copiando. ¿Cómo afrontan esas críticas? Para empezar, lo primero es que si te comparan con el 90's Pop Tour te tienes que sentir muy halagado porque es un producto exitoso. Antes que nada hay que admirar lo que ya existe, lo que es bueno. Entonces, ya después les explicamos que no. Gracias por la comparación, pero es algo diferente. Aquí realmente lo que estamos creando es una... De este lado, miren, para que podamos saludar a Marcos. Al Bruce Willis mexicano. Lo voy a pasar acá por otro micrófono. ¿Está el Bruce Willis mexicano? ¿Cómo estás, mi querido? A él lo pueden ver en películas como Duro de Matar. Uno, dos, tres, ¿no? Pero en el Canal 9. ¿El verdad? El 4, yo de... Oye, yo creo que tiene una excelente química. Esa hombre, mi hermano, querido. La vamos a ver con tus compañeros de VIVX en el escenario. Siempre, la verdad es que desde que nos conocimos, más bien, ya nos conocíamos y volvernos a reencontrar fue un sueño. Entonces, no es lo mismo. Por eso la selección para Ángel fue muy fácil, porque hay muy buena relación entre todos y eso es lo que van a ver. Oye, decía, no es que las personas que crecieron de tu generación... Bueno, yo no sé en qué momento empieza tu generación. Yo me acuerdo que iba... No voy a decir que en la primaria, pero los estaba escuchando y yo puedo decir que esas canciones son canciones con las que yo crecí y no nada más la gente de tu generación. Ya lo decían en conferencias de prensa. Las mamás, las abuelitas, los hijos, y ahora quizás hasta los hijos de los hijos. Claro, creo que es a generacional, más bien diríamos. Es generacional en este sentido, porque siguen sonando nuestras canciones. Las nuevas generaciones, es más, piensan que son nuevas y no son nuevas, ya tienen un tiempo. Y eso quiere decir que el serio que le pusimos nosotros a nuestras letras, las composiciones, los compositores, el baile, la producción, las voces, los arreglos, creo que no han pasado. Entonces, eso es lo más bonito, porque las siguen tocando en las radios, en los antros, que no importa en qué generación estés, llegas al antro y al menos una de sus canciones va a sonar el antro compitiendo con Bad Bunny, compitiendo con todas esas bandas de antaño. Bueno, con las bandas no, también. Exacto. Es que es creer, no es creer en la música. Yo creo que lo principal es creer en el mensaje que das. Sí. Y todos estos éxitos, los cuales estamos retomando otra vez, en una nueva versión con esta banda que se llama VVX, creo que es justamente lo que llevan, es ese mensaje, el mensaje de amor, el mensaje de la música de autor de su tiempo, el mensaje que tiene letras preciosas, que puedes cantar para reír, para llorar, para dedicar. O sea, yo creo que si tú adoptas la música como un estilo de vida, la vida es una fiesta. Así es. Perdón, la música es una fiesta. Totalmente. Bueno, ¿cómo siguen haciendo para robar las miradas? Tenemos 746 personas conectadas en vivo en TikTok y tú eres de los que más preguntas tenían. Oye, ¿sigue casado? Oye, ¿estás solteo? ¿Sigue robando corazones entre los fans? Muchas gracias. Mucho... Mira, la verdad... ¡Maldito sea! ¡Maldito sea! Oye, ¿qué es aquí no? Oye, ¿qué es aquí no? No, tengo a mi novio, obviamente, por ahí, que está por ahí. Es mi hermano, Ángel, la verdad, que lo quiero mucho. Y muchas gracias. No, a todas mis niñas hermosas, siempre las quiero. A los chicos que también nos han seguido muchísimo. Te agradezco por el piropo, por la adulación, al contrario. Los atendemos de mano, de vista, los abrazamos, guardamos sus cosas que nos entregan. Nos encanta convivir con todos ellos. Y la verdad es que son parte de nuestra esencia. Ellos son los que nos hacen. Y nos gusta mucho disfrutar de cada momento, incluso, de las nuevas generaciones que ya vienen con los niños o las niñas, ya cargando, ¿no? Entonces, nos... Está algo muy padre. Gracias. Oigan, chicos, por ahí comentaba Duque que va a haber algunos cobers de bandas americanas. En el futuro podríamos ver que se diera una interacción en BBX con algunos básicos. Es que nada está descartado. De hecho, hoy en día esta es la base, este es el elenco del BBX, pero va a haber varios invitados. Digo, en este concierto de la Plaza de Toros vas a ver Elefante. Entonces, es esta mezcla que les hablábamos de la rueda de prensa que Gabo Zambrano piensa. En hacer este mini festival rock pop, ¿no? Que de alguna manera Elefante es un poquito rock pop. Y entonces, como que comienzas con algo que ya sabes, ambientas, calientas, y después nos vamos al movimiento con la cereza del pastel, que es este BBX, ¿no? Que es este festival del pop, que es el ícono del pop, ahora. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Los pueden comprar en vía digital en hypetickets.rock. Pueden ir a la red social de BBX, ahí está el link. Ahí le pones comprar y se acabó. La red social es BBX-Tour, T-O-U-R, BBX-Tour. Esa es la red, en Instagram, ahí puedes comprarlos, o en las taquillas de la Plaza de Toros directamente a partir del día de mañana. Exacto. Amigos, es un BBX-MX, yo soy Calero, les mando un fuerte abrazo. Espero que hayan disfrutado nuestro en vivo por TikTok. Y bueno, esta entrevista que la van a estar viendo ahí en YouTube, vamos a estar presentes en el evento para disfrutar con todos ustedes. Ahí lo vamos a ver bailar, cantar y hasta que salga sin voz, ¿no? Porque me la sé todas, ¿eh? Yo sí me la sé todas. Hasta que salga odiando. Sí, exactamente. Hasta luego. Gracias. Gracias.